Amarte a ti Amarte a ti es intentar llegar al mismo cielo azul y retener la paz Amarte a ti daría todo poder, amarte a ti es renacer y no morir jamás Libre como el viento así te entregas a mi cuerpo fuerte tu latir que me envuelve y enloquece Amarte a ti sentirte cada día más y más Amarte a ti desnudos de rencor, de falsedad, semilla y flor, es lluvia lenta y huracán Amarte a ti me fortalece amarte a ti Amarte a ti es dar mi vida, es entregarse Loco como un sueño o una fantasía Cuerdo como el tiempo con sus noches y sus días Amarte a ti es algo que no quiero evitar Besarte, besarte, besarte Amarte a ti Me ayuda a vivir Amarte a ti, sentirte más y más, más, más Amarte a ti es amarte a ti Amarte a ti, desnudos de rencor Amarte a ti, me ayuda a vivir Amarte a ti Amarte a ti, besarte y besarte ¡Gracias!